Tu aroma se asoma y ha llamado Mi atención, intención, me había encontrado Fue flotando sin igual, siguiendo el legado Del enloquecer por mantenerme embelezado ¿Y será jazmín o es que haremos un festín? Fragancia de rosa o es que posas por aquí O como Cleopatra te bañaste con la mil O batiste el récord de llevar mi cor a mil Y creo te veo de color lila Me has adormecido tipo de detila Un asesinato, nadie culpe a Kira Eres impactante, me golpeaste con la silla Entre los dragones fantaseo con doncellas Aunque existan las contiendas o algunas querellas En ensoñaciones y fulgor en las centellas Bajándoles nubes y subiendo cremalleras Nubes dispersas de algodón Amor Van despejando esta habitación Nubes dispersas de algodón Amor Van despejando esta habitación Nubes dispersas de algodón Nubes dispersas en la habitación Y más al fondo una constelación Estrellas como compensación En ellas te veo con admiración Me pierdo y no encuentro luz ni alineación Esta reina hoy va buscando a su peón Esta reina hoy va buscando a su peón Nubes dispersas de algodón Amor Van despejando esta habitación Nubes dispersas de algodón Amor, van despejando esta vibración Es fabuloso verme en ese brillo de tus ojos De tantas cosas que te podría rapear Solo pienso en tus bellos encantos ¿En serio a ti te agrada que te diga cosas? ¿En serio a ti te agrada que te cante cosas? Cuando las rosas se terminen dejará de haber sorpresas Solo tendremos una pieza que mover Tú eres tan hermosa, me hipnotizas mujer Tienes poder, oh vaya que joder porque me tuve que perder En el laberinto perfumado con sabor a tu piel Si soy un desgraciado que te quiere con placer Me has de entender que me inspiras Que me haces feliz cuando me miras ¿En serio esto es perfecto? Perfectos no No hay mentiras, no Nubes dispersas de algodón Amor, van despejando esta habitación Nubes dispersas de algodón Amor, van despejando esta habitación Uh oh